Ok, vamos a empezar a aprender como nadar Clicando la IB van a poder nadar Si solamente puedo pasar el video Lo que estoy haciendo, clicando IB Puedes empezar a nadar Ya cuando vieron que profundo estaba Vamos, ok, ahora vamos a aprender como sacar la peda ahí arriba Si ven como me estoy moviendo Pueden, pueden ver Ok, ese fue un error, no lo deberían de haber aventado Pero aquí hay otra forma en vez de hacer eso Puedes presionar la B para brincar Y luego agarrar la P con la Y Ya cuando hagan eso, van a agarrar la estrella Presionar la P Clicando y correr muy fuerte Cuando ya agarren la P Vas a tener que ya ir al tubo Ya cuando llegues al tubo Vas a decirte algo Cuando llegues al bonus Empiezas No sé, no sé Eso quiere decir que el juego ya está terminado Ya con